Les platico como fue mi vida, yo vivía entre la pobreza No había ni pa' un plato de frijoles y descalzo andaba en la sierra Gracias a Dios también a mis padres que supieron sacarme adelante Mi camino no fue nada fácil, desde los trece años trabajaba Siempre me ha gustado chicarle para ayudar a mis padres Hasta que un día el destino lo quiso, que por fin pudiera alivianarme Tuve que cruzar la frontera, de batalla no fue nada fácil Y me fui para Austin, Texas, y ahí empecé a chingarle Ahora me doy de muy buenos gustos, buenos vinos, whiskeys y tequilas Escuchando también mis corridos, de los que canta el gallo fino Que son puros de alto nivel, gracias a Dios ahora estoy al cien Allá en Agua, Lulco me esperan, mis hijos y mi esposa querida Son los que amo más en esta vida, espero Dios siempre nos bendiga Y gracias porque siempre nos cuida, y nos quita todas las envidias Un saludo pa' toda mi gente, del estado San Luis Potosí Me presento, yo soy Iván Puente, de Agua a Lulco, ahí es donde nací